Tras salir campeón de la Copa América con Argentina, Lionel Messi se tomó el gesto de darle una grata sorpresa a un abuelito de 100 años, quien es su fan número uno. El capitán argentino le dedicó unas palabras de agradecimiento, logrando conmover al abuelito. Aquí les presentamos este hermoso caso. Quiero presentarles a mi abuelo. Tiene 99 años y es el mayor fan de Messi. Como no tiene tecnología, no conoce internet, no tiene teléfono ni computadora, anota todos sus goles en estas hojas como vemos en el vídeo. Todos y cada uno de ellos y lleva la cuenta todos los partidos. Cada vez que juega el Barça y no lo puede ver por la tele, me llama y me dice, Juli, ¿cuántos goles me dio Messi? Para seguir sumando en esta lista que ya tiene más de 730 goles anotados. Quería hacer este vídeo porque algunos todavía lo siguen llamando solamente un deporte. ¿No? No saben lo que significa el fútbol, que en estos casos es una manera de distraerse, una manera de estar contento y mantenerse activo. Hola Hernán. Bueno, obviamente me llegó tu historia. Me parece una locura, ni yo tengo guardados los goles de esta manera. Nada, por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que haces, por el seguimiento y todo lo mejor. Nos vemos. Chao. No me digas que es Messi. Es Messi. Te mando un saludo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está en la casa? Está en la casa en Barcelona y te mando un saludo. Ah, bueno. Te mando un miguelita. Bueno. Hola Hernán. Bueno, obviamente me llegó Gloria. Es una locura que yo tengo cuando me desesperado. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre te sigo y te seguiré. Y te seguiré hasta el final. Messi. Hasta el final. Hasta el final. Andaré atrás tú y yo. Bueno, bueno. Gracias Messi. Messi. Bueno. Ha sido una gran... No sé cómo expresarme, viste. Porque esto no es de verlo siempre. No sé ni de verlo siempre. Yo... No. Yo... City. Jaé. elly. Sí... about blast.